audiovedabeis.com presenta el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 18, texto 58 Traducción y significado por su divina gracia Asevakti Vedanta Swami Prabhupada Si te haces consciente de mí, por mi gracia pasarás por sobre todos los obstáculos de la vida condicionada En pero, si no trabajas con tal conciencia, sino que actúas a través del ego falso, sin oírme, estarás perdido Significado Una persona con plena conciencia de Krishna no ansía indebidamente ejecutar los deberes de su existencia Los necios no pueden entender esta gran libertad de toda ansiedad Para aquel que actúa con conciencia de Krishna, el señor Krishna se convierte en el amigo más íntimo Él siempre vela por la comodidad de su amigo, y él mismo se da a su amigo El cual está ocupado en trabajar con tanta devoción las 24 horas del día para complacer al señor Por ende, nadie debe dejarse llevar por el ego falso del concepto corporal de la vida Uno no debe creerse falsamente independiente de las leyes de la naturaleza material, ni libre de actuar Puesto que ya se está sujeto a las severas leyes materiales Mas, tan pronto como se actúa en conciencia de Krishna, uno está liberado, libre de las perplejidades materiales Se debe notar con mucho cuidado que aquel que no está activo en la conciencia de Krishna Se pierde en el remolino material del océano de nacimiento y muerte Ningún alma condicionada sabe realmente qué es lo que tiene que hacerse y qué es lo que no hay que hacer Pero una persona que actúa en la conciencia de Krishna es libre de actuar Porque todo se lo incita Krishna desde dentro de su corazón Y luego se lo confirma el maestro espiritual